Pues, yo escoquí vivir aquí en un fraccionamiento al CIR por tranquilo, por lo bonito, por lo seguro, porque es un fraccionamiento muy exclusivo y además las calles son muy tranquilas y hay mucha, mucha... por la vista, por todo, ¿verdad? Fíjate que la mayor ventaja es que la Casa Club está a unos pocos, unas cuantas cuadras, la gente tiene que manejar despacio, entonces, pues ahí, nuestros hijos toman, mis hijas aquí han tomado clases de todo, de tenis, de jazz, de golf, de gimnasia, de la alberca, de todo, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy importante para mí que esté también tan cerquita todas las clases, ¿verdad? La facilidad que te da el CIR cuando vives aquí, cuando eres socio de la Casa Club. Gracias por ver el video.